Oye, Tomás, vamos otra vez a repetir el cebo de Rocio para contestar a eso, por favor. Atención al cambio de Tomás Rocio. Cambio climático. Venga, vamos allá, otro lado. Kilian, metetelo a la cabeza. Esto es el Real Madrid. No vas a jugar al Real Madrid. Nunca en tu vida. Le voy a pedir el cuerpo que se quede allí. Para que vea desde París cómo gana el Madrid la 14 sin él. Demostración de profesionalidad de Kilian Mbappé renunciando a sus vacaciones. Mbappé, vuelve a ser mi Mbappé. Sí, vamos a ver, Mbappé fue como las rupturas amorosas, ¿no? Cuando alguien a quien quieres mucho, mucho y le deseas mucho, mucho, te deja tirado en la cuneta de mala manera. El primer sentimiento es ira, es rabia, es despecho. Es no querer saber nunca más de esa persona. Tenemos más imágenes tuyas hablando de Mbappé. No, si puedes sacar como esa 50 que le digo que le no es. ¿Para qué saca? ¿Tú me saca? Ahora hablamos del amor y todo esto. No, no, es que el amor consiste en eso. Exactamente, a perdonar, ¿no? Vaya, ya que ya me he pedido el cuerpo que se quede allí. Para que vea desde París cómo gana el Madrid la 14 sin él. Sin él, en su casa. O en el palquito, que es donde está el palquito. Muy rico, aquí como el tío Angelito. Pero sin una Champions. No va a jugar jamás en el Real Madrid. Ni un minuto de su vida. Ni un minuto de su vida. El sueño niño se acabó. Llévate todo el dinero del mundo. Llévate todo lo que quieras en París. El parisino de honor no va a jugar nunca en el Real Madrid. Lo siento. Esto es el Real Madrid. No vas a jugar al Real Madrid. Nunca en tu vida. Kylian, métetelo en la cabeza. Este escudo, siempre enfrente. Nunca en tu pecho. ¿Cómo? Y tú vas a venir aquí, en el Berrabeu, ¿sabes cuando venís? ¿Cómo este año? A perder. Y le esperamos a la seleccionadora de Champions. Y que venga Mbappé. Y estoy deseando que nos toque el PSG enseguida, en octavos de vez, o en cuarto, o en la final. Y que vea lo que es la fuerza del Real Madrid. Mbappé para Madrid. Ven, hombre. Sigue soñando con Mbappé. Bye, bye. For one. For one forever. Para siempre. Que me dé igual el dinero. Que no. O sea, yo es que no quiero que venga, ni que pagara 100 mil en su bolsillo. Que no quiero ver a Mbappé en el Real Madrid. Que el que reniega del Madrid, reniega de su vida. Porque si tú eres jugador de fútbol, y quieres jugar al Madrid, vienes. Al presidente del Madrid se le coge el teléfono. ¿Tú quién te has querido para no responder a las llamadas? Coge el teléfono ahora mismo. Si me paso a mí, coge el teléfono. Todo lo sentía, y me ratifico en ese momento en todo lo que decía. No me echo ni un centímetro atrás. ¿No sientes igual? No, el problema es que han pasado cosas de entonces. Y por eso te he dicho lo del despecho amoroso. Para empezar, Mbappé yo creo que era irrecuperable. Y yo en este Mundial he visto guiños. Y es más, te va a parecer una... ¿Lo has visto? Guiños, he visto guiños. Sí. Te va a parecer una pedantería, pero él sabía que los madridistas... Ya se me dieran, coño, lo hizo por Francia. No, pues yo creo que lo hizo también por los madridistas. Él sabía que con tal no aguantara los lobos carrascos de turno, que él le quitara el Mundial a Messi, eso para nosotros era, vamos, la salvación divina. Y el hombre más no pudo hacer. Mete un hat-trick, mete tres penaltis al divo este vacilón. O sea, no se puede hacer mejor en una final de un Mundial. No hay precedente. Nadie mete un hat-trick y metió el penalti. O sea, más no pudo hacer el problema. Entonces, ya había un esfuerzo por acercarse. La ruptura está ahí. Pero hay una posibilidad de reconciliación que antes no había. Antes de este Mundial yo lo vi imposible. Pero le he visto hacer unas cosas que me hacen entender que él ha entendido que se equivocó. Y entonces, te digo otra cosa. Él, lo que está pasando de las burlas, a los madridistas ya no van acercando más a él. Porque esas burlas las hemos sufrido a hacer los madridistas cuando estaba Cristiano y hacían lo mismo. La carita de Mbappé era la de Cristiano. La de Mbappé está muerto, era con Cristiano. Entonces, claro, empieza a entender, y Mbappé empieza a entender que en esta rivalidad, Madrid con Barça versus el estilo del fútbol maravilloso y divino, que representa Messi, los mesiánicos, pues como él ahora ha sido víctima, también empieza a estar hasta el gorro. ¿Cómo te puedes vengar de los mesiánicos? ¿Cómo? Veniendo al Real Madrid. Y solo en el Real Madrid, en el Templo Mundial del Fútbol, con ese estadio que va a quedar como siete catedrales maravillosas y irrepetibles en todo el mundo, toda la gente de fuera del mundo va a venir, como han ido a Doha, al Mundial, van a venir a Albert Rabeu a conocerlo. Incluso la gente que no le gusta el fútbol va a ir a Albert Rabeu a conocerlo, el Templo del Fútbol, y Mbappé va a estar ahí. Entonces, yo creía que es un imposible, que era irrecuperable. Háblale, Mbappé, háblale. Tú eres un realista. Mílian. Espera, espera. José, ahora lo dices siempre. Mira, yo tengo 57 años, tú eres un crío de 23. Y como todo es la vida, cuando hemos tenido más recorrido, hemos tenido momentos de dolor, de rabia, de ira, de enfado, de no marcha atrás. Pero ¿sabes lo que se aprende con 57 años? Que lo que mejor sabe a veces es perdonar. ¿Sabes por qué? Porque te sientes bien contigo mismo, porque la ira y el rencor te debilita. Porque te hace levantarte por la mañana con mal gesto, con mala cara, incluso con mal cuerpo. La vida, cuando tú perdonas, notas que provocas un alivio en el que te ha hecho dudar, en el que ha pecado, en el que ha sido injusto contigo. Y tú eres un crío de 23 años al fin y al cabo, que tiene toda la vida, el dinero, el poder, París es tuyo, pero no tienes al Real Madrid. No tienes el sueño de tu infancia. Tú eras un niño que soñaba con estar en el Real Madrid. Y los sueños no caducan. Los sueños siempre están ahí. Y yo estoy seguro que tú en algún momento, en Doha, en las noches de Doha, has estado diciendo, joder, ni Madrid, ni Madrid. Te esperamos. Hitler me deja retratarla. Y se quedó en el final. Me trata.